Un equipo de abogados del despacho Common Law de la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, tomó la defensa de Eric N., quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja como cómplice por ayuda previa, manifestándose confiado en obtener un buen resultado para su cliente. Ernesto Jiménez, abogado defensor de Eric N., manifestó que el Ministerio Público reveló alrededor de 33 datos de prueba. ¿Van a presentar algún tipo de pruebas en estos meses? Tenemos tres meses de investigación complementaria, vamos a hacer el análisis, ahorita señalar a partir de este ofrecimiento sería un poco arriesgado, pero probablemente sí. ¿Han podido conversar con su cliente? Así es. ¿Cuál es el estado de ánimo? De hecho, así es. Nuestra función es meramente jurídica, no nos metemos a las acciones, no nos metemos a cualquier otra índole. Es, este, ya está. Está tranquilo, confiado. ¿Cuántos medios de prueba se dan a conocer dentro de los expedientes? ¿Pudimos ver que van a ser varios ojos? Son, este, es investigación que ha realizado el fiscal, es, este, alrededor de 33 medios de prueba, perdón, datos de prueba, hablamos de datos de prueba, y, este, y, bueno, ellos que lleguen a juicio y otros que serán depurados y aumentados los que nosotros en este momento preseremos.